También en materia deportiva les informamos acerca de los marcadores o resultados más destacados de este fin de semana para los clubes manilveños de fútbol o baloncesto entre otros. Comenzamos hablando del Campeonato de Atletismo de Andalucía Oriental. El manilveño Alejandro Agüera logró una valiosa quinta plaza en el Campeonato de Andalucía Oriental de Atletismo. El joven atleta participó en la prueba de triatlón A de la categoría infantil celebrada en las instalaciones de Carranque en Málaga. Alejandro Mejoroso sus marcas en las tres competiciones con 12,06 segundos en los 60 metros vallas, 8,60 en los 60 metros lisos y 6,60 metros en lanzamiento de peso. Por otro lado la Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica de Manilva participaba en el decimoquinto torneo ciudad de la línea de la Concepción. En esta ocasión sólo entró en competición el conjunto infantil formado por las manilveñas Blanca Escarcena, Ainhoa Heredia, Lucía Cuevas, Imán Telti y Valeria Benítez. Las manilveñas finalizaron el torneo en la cuarta plaza. Además la Escuela de Balomano disfrutó de un encuentro celebrado en el Colegio Cardenal Herrera Aoria de Málaga. Los manilveños disputaron cuatro partidos ganando a Laurín y a Puerto Sol y cayendo frente a los conjuntos de Coín y Maristas. También tuvo cita la Escuela de Fútbol conducida por el Manilva Futbol Sala. La jornada de Liga Educativa en Coín se saltó con victorias para los manilveños en las categorías Benjamín por 1 a 2 y Alevín por 3 a 5 y derrotan infantiles por nueve goles a uno. En cuanto al Club Ciclista de Manilva hay que destacar el gran papel realizado por Francisco Florido en el Duatlón de Conil. El corredor local logró finalizar sexto de su categoría siendo el vigésimo segundo de la general de esta competición. Y en el cuarto trail de Jubrique destacamos también la amplia representación del Club Ciclista de Manilva. Todos los miembros del club lograron finalizar la ruta programada salvo Toñi Cabezas que se vio obligada a retirarse por lesión. Les contamos ahora los marcadores cosechados por las diferentes categorías del Club Deportivo Manilva Basket Base. El equipo mini se impuso ante el San Pedro por 47 a 7. El conjunto junior caía en casa ante el Cabestepona por 23 a 61 mientras que los cadetes se impusieron ante Benalmádena por 49 a 41. Hablamos de fútbol para contarles también los marcadores del fin de semana para la Unión Manilva. En categoría Prebenjamín Manilva A 1, Mijas Las Lagunas 5 y Manilva B 3, Mijas Las Lagunas 2. En Benjamines San Pedro 9, Manilva A 0 y Manilva B 0, Calamijas 5. En categoría Alevín Fuengirola Los Boliches 2, Manilva 4, Manilva A 2, Marbella 6 y Manilva B 3, Costa Unida 2. El conjunto infantil caía ante el Marbella por 3 a 6. En cadetes empate a 1 entre Atlético en Girola y Unión Manilva. Y el equipo juvenil caía ante el Mijas Las Lagunas por 5 a 1. Por último estos son los marcadores de la décimo tercera jornada de la liga de aficionados de fútbol 7 de Manilva. Multiservicios López Garito de Juan 6, Panificadora Casares Autoserrano Pattej 1, Unión Bolivia 0, Gara de Masur 5 y Andana Publicidad 3, Mulez Sound 6.